Hola, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan. Los miedos, las creencias limitantes, las dudas... ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida. El combustible de nuestro motor. Lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes. Cada día definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. Pero ¿qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre. Libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo... Todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo. Y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige sus rumbos, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán «Bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo». En ese momento más que nunca es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla. Tu mayor reto no está esperando ahí fuera, ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no cómo son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Donde tus sueños te lleven de Javier Iriondo te dará las claves para conocer cuáles son esas dudas y esos miedos que te bloquean, comprenderlos y cómo superarlos. Te ayudará a hacer lo que muchas personas ya han conseguido, conquistarte a ti mismo. Este libro se ha convertido en el mapa de miles de personas y puede ser tu inspiración y el compañero de viaje que te ayude a recorrer el camino hacia tu cima personal. Adelante, tu cima te está esperando.